Técnica de respiración alterna por las fosas nasales o Nadi Shodan. Es una técnica que han utilizado los yoguis desde hace milenios. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para desatascar tu nariz principalmente. Y es muy fácil. Solo necesitas una mano, por ejemplo la mano derecha, y lo primero que vas a hacer es taponar una fosa y la otra alternativamente. ¿Vale? Taponaríamos con el dedo gordo la fosa derecha, hacemos una expiración, luego una inspiración, ¿vale? Luego me vuelvo a tapar, destapono esta fosa, me tapo con el dedo índice la izquierda y vuelvo a expirar y a inspirar, ¿vale? De tal manera que sería... Intenta llevar un ritmo de respiración de cuatro segundos inspirar, cuatro segundos expirar. Es una técnica que además de ayudarte a destaponar las fosas nasales, te ayuda a generar más energía por la mañana o a descansar por la noche, para hacerla antes de irte a dormir. Y así que por la noche, pues puedas respirar mejor por la nariz y no respires por la boca. Y si no, mira mi vídeo de cómo puedes respirar por la nariz por la noche. La voy a hacer contigo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ves la puedes utilizar también hago dos inspiraciones por una fosa y dos por otra. O si quieres simplemente hago una inspiración y otra con esta fosa y cambio.